Bien, vamos a comenzar entonces este segundo paso en donde presentamos las operaciones que hay que realizar en un proceso de diseño curricular. Hemos tomado en general algunas de estas operaciones y luego nos referimos en particular a cuestiones que hay que ir tomando como decisión. Ahora nos vamos a ocupar de un tema que también es fundamental en el diseño y que se refiere a cuáles son los componentes del currículo que nosotros tenemos que considerar cuando hacemos este diseño. Por lo tanto, veamos componentes curriculares. ¿Cuáles son los componentes curriculares? Acá en este cuadro tenemos una posibilidad de ver todos ellos, luego vamos a ver uno por uno. Sabemos que tenemos que incluir formación general, formación básica, formación profesional, formación para la empleabilidad, formación ética, profesional, ciudadana y personal, fundamentales. Tenemos que preparar a los futuros graduados para la resolución de problemas y la elaboración de proyectos. Tenemos que dar alguna formación en investigación. Tenemos que dar formación para el trabajo. Tenemos que enseñarle a los estudiantes a relacionarse con los clientes y a tener relaciones con la comunidad. Por lo tanto, tomaremos, porque todos estos componentes son esenciales en la formación de profesionales universitarios, el primer punto que se refiere en el currículo establecido a la formación general, la formación básica, la formación profesional, cómo se pueden resolver, qué problemas plantea cada una de ellas y cuáles son las relaciones que puede haber entre ellas también. Vamos a tomar un caso, el componente curricular de formación general. Y tomamos este caso porque muchas veces en nuestras universidades no se toma en cuenta, se trabaja más con la formación básica de con la formación general. Entonces, he tomado el caso de las universidades anglosajonas porque en ellas la tradición y justamente por el tipo de formación que se pretendía dar en el grado y que en muchos casos se sigue dando en el grado, es una formación general más que una formación profesional. Por lo tanto, encontramos que en las universidades anglosajonas, en la década de 1960, seguía siendo un componente muy fuerte, ocupaba un porcentaje muy grande de la formación que los estudiantes recibían en los primeros cuatro años de formación universitaria. En los años de la década de 1970, el componente se fue debilitando y en este caso tomó más importancia, lo cual era un cambio fundamental en el tipo de concepción que había de la formación universitaria. Como digo, se le dio mayor importancia a la formación técnico-profesional. Pero en los 90 se reinstaló nuevamente el componente de formación general porque hubo como una revisión de no avanzar tanto en la formación técnico-profesional y sobre todo dejarla para el posgrado, como venía haciendo siempre, y se volvió a tratar de incorporar más formación general. Entre los 70 y los 80 se reconoció que los estudiantes venían de la escuela secundaria careciendo de conocimientos generales y de habilidades de estrategias cognitivas de orden superior. Por eso, se pensó en estas universidades anglosajonas que era necesario volver a dar formación general con la importancia que se le había dado anteriormente. Ellos sostienen que la población estudiantil ha cambiado y que, por lo tanto, es necesario que reciba mayor formación general. Aparecen nuevos temas, además, temas que son temas multidisciplinarios, que son temas mucho más generales, que son temas de mayor alcance, digamos, y queda necesario incluir en el currículum. Por lo tanto, este proceso es un proceso que hay que realizar, eso es lo que ellos consideran, y el cambio les resulta difícil. Me interesa como caso, porque precisamente partieron de darle una enorme importancia a la formación general, se la quitaron y luego intentaron volver a darle la importancia que antes había tenido. Pero, el estudio de cada una de las universidades, del costo que representó hacer un cambio curricular de esta naturaleza, fue que les llevó un promedio de dos años y medio desde que comenzó la implementación hasta que efectivamente se realizó. Lo que quiere decir que uno puede hacer cambios en los papeles, pero que en la práctica cuesta mucho implantarlo efectivamente. En Harvard no les llevó dos años y medio, sino cuatro años lograr que esto se hiciera realidad. La implementación es más exitosa, decían, cuando el diseño es por consenso y participativo. Que era lo que antes estábamos viendo, que cuando nosotros tomamos decisiones de quién va a ser el diseño curricular, tenemos que tener en cuenta que los que participan en él luego lo van a llevar a la práctica. Pero aquellos a quienes por coacción se trata de imponerles el cambio, son muchos más resistentes, son más renuentes a que este cambio se produzca. Así como se trata de darle más importancia en el nivel de grado a la formación general, decía que un caso, podían ser las universidades anglosajonas, en el caso particular de las universidades estadounidenses, la participación actual en el currículo de la formación general es que la media en general para las universidades es de un tercio. Habiendo algunas en donde es un tercio, otras es la mitad del currículo y en otras es solo la cuarta parte. Pero la formación general es parte integral, importantísima del currículo universitario. Como digo, universidades anglosajonas, que nos interesa, digamos, porque siempre podemos mirar qué es lo que ocurre en otros lados, y además porque también es interesante ver qué pasó con esto de que había perdido importancia, y luego se trataba de reponerla, qué costó reponerla, pero ahora está plenamente instalada, y digamos que eso ya no se discute. El tema es, ¿a qué se va a llamar formación general? Nosotros decimos formación general, pero ¿qué es eso? Estoy diciendo que para poder definir a qué se va a llamar formación general, es necesario que se establezcan algunos acuerdos en las instituciones. Por ejemplo, en el campo de la filosofía de la educación, que es la educación y por qué es necesario que los alumnos reciban formación general. El requerimiento mínimo que tienen que tener los cursos, ¿qué cursos? ¿Qué se enseñarán cada uno? ¿Cuál será la exigencia? Fines y objetivos de los planes de estudio. ¿Integran de alguna manera esta formación general? ¿Cuál es la estructura departamental u otra que se va a hacer cargo de la formación general? ¿Van a ser asignaturas independientes unas de otras? ¿Van a ser un bloque de asignatura? ¿Con qué estrategias de enseñanza? ¿Y cuál va a ser el nivel de exigencia que va a haber para la formación general? ¿Será mínima o tendrá el mismo peso que cualquiera de las otras asignaturas? ¿Cómo se van a evaluar los aprendizajes en estas asignaturas de formación general? ¿Cómo se va a evaluar la implementación? Lo cual tiene que ver no sólo con el plan de estudios escrito, sino que ocurre en la realidad. ¿Cómo se enseñan las materias de formación general? ¿Cuáles son los servicios de apoyo que hay para los estudiantes? Ya que si se trata de desarrollar habilidades, por ejemplo, pongamos un caso, estrategias cognitivas de orden superior, ¿cuáles van a ser los servicios de apoyo que van a tener los estudiantes para lograr obtener esos aprendizajes en el nivel deseado? ¿Y cuáles van a ser las relaciones con la comunidad? Ya que la formación general implica no sólo estar encapsulado dentro de la universidad, sino relacionarse con el exterior. ¿Cuál es el consenso, entonces, para la definición de la formación general? ¿Qué deben saber los estudiantes cuando se gradúen? Esta es una pregunta esencial. ¿Qué competencias o capacidades tienen que tener? ¿Qué valores deben compartir? ¿Cómo se responde a estas preguntas? No tienen una única respuesta. Son preguntas que se pueden responder de diferentes maneras. Comencé antes diciendo que la situación institucional es muy importante, que hay que tenerla en cuenta, no solamente local, nacional, sino también internacional, y que la cuestión de los valores es una cuestión fundamental. Que la formación general tiene que ver con los valores, así como la profesional tiene que ver con los valores. Así que, ¿cómo se resuelve, cómo se responden estas preguntas? Yo ya dejé planteadas algunas preguntas, y entonces me parece interesante ir incorporando estas otras preguntas para la discusión, para la reflexión, de quienes tienen que hacerse cargo de lo que es efectivamente diseñar un cubículo. Contenidos de la formación general, ¿cómo se visualizan? Con bastante frecuencia. Como formación básica en ciencias naturales para los que estudian, por ejemplo, humanidades. Ciencias sociales para quienes estudian ciencias naturales. Humanidades, disciplinas corporales, artes. Digamos, artes para los que no estudian artes. Para los que estudian artes, bueno, ciencias naturales, sociales, humanidades, etc. Quiero decir que lo que se busca en la formación general es compensar vacíos cuando la carrera está muy enfocada a un área determinada, de manera que esos vacíos se llenen con conocimientos, con habilidades y con valores, actitudes, que pertenecen también a otros campos. Es decir, dar una formación profesional integral implica no solamente enfocarnos a un punto determinado que es la formación técnica profesional de ese graduado universitario. Se incluyen, por ejemplo, en cuanto a habilidades a desarrollar. Y más tarde volveremos sobre este tema. Escribir, leer, escuchar. Escribir, leer, escuchar. Y hablar. Analizar, sintetizar, construir representaciones, justificar, argumentar, criticar, resolver problemas, modelizar, diseñar proyectos, tomar decisiones, trabajar en equipo, trabajar en red, autoevaluarse. Y como vamos a ver, seguiremos, como digo, más adelante, porque este tipo de habilidades o capacidades es indispensable que estén desarrolladas en todos los graduados universitarios. Muchas de ellas debieran ir resolviéndose antes de la introducción como estudiante universitario. Pero, de todas maneras, la universidad las tiene que desarrollar en lo posible, en máximo. El componente curricular de formación general, entonces, si se propone desarrollar estas cuestiones que tienen que ver con lo temático, como vimos en las disciplinas, y con habilidades o capacidades más generales, ¿cómo se resuelve? El diseñador de currículo que quiera incorporar el componente de formación general, que vuelvo a decir, cada vez se insiste más que es indispensable en el egresado de la universidad, se resuelve teniendo que decir cuántas asignaturas se le van a ofrecer, se le van a brindar a la formación general, qué asignaturas, cuando, al principio de la carrera, en los primeros años de la carrera, a lo largo de toda la carrera. En el currículo por columnas es a lo largo de toda la carrera. En el currículo por ciclo suele ser el primer año de la carrera. Como digo, las respuestas no son iguales. Van a ser transversales o van a tener tiempo propio. Y cuando digo esto, lo digo porque, por ejemplo, nosotros decimos, es indispensable desarrollar el sentido de los valores en los graduados universitarios. Algunos dan la respuesta. Es un tema transversal. Es algo que irá apareciendo en todas las materias, todos los profesores harán alguna referencia, y en el caso de que aparezca algún conflicto, se discutirá. Transversales. No es asignatura destinada específicamente al desarrollo de los valores. La formación ética. Tiene que ver con la formación profesional, pero también con la formación general. Porque hay una ética que es profesional y hay una ética que es social y personal. Forma parte también de la formación general. Que se va a dar esa formación ética en todas las asignaturas. O va a haber algunas asignaturas, además, que se dediquen específicamente a dar la formación ética que necesita esa persona, vuelvo a decir, como profesional, como ciudadano y como persona. Las opciones son. ¿Son transversales o tienen tiempo propio? Asignaturas específicamente de formación general. ¿Son obligatorias o son electivas? Esas también son decisiones de los diseñadores. Digo, ¿cómo se resuelve la formación general? ¿Cómo se encuentra que se resuelve? Yo acá he tomado algunos ejemplos. En algunas instituciones se integran capacidades y estrategias cognitivas en cursos curriculares comunes. Es decir, en los cursos que ya forman parte clásica de la formación de los estudiantes, se pone el acento en desarrollar, por ejemplo, la capacidad de resolver problemas, de elaborar proyectos, de trabajar con otros, de trabajar en equipo. O, también algunos toman cursos independientes ofrecidos por diferentes departamentos. Yo estaba diciendo, quien estudia ciencias sociales tendría que tomar algunas materias de ciencias naturales. Entonces, se dicen cuántas materias de ciencias naturales o cuántos créditos tiene que tomar en materias de ciencias naturales que son dadas por las carreras de ciencias naturales o por los departamentos que están a cargo de las asignaturas de la ciencia natural. Y así, para las materias de compensación, de vacíos, de unas carreras que están enfocadas hacia una orientación determinada, por ejemplo, a las artes para que tomen algunas materias de ciencias naturales o a la gente de ciencias naturales para que tomen materias de humanidades y de ciencias sociales. También pueden ser cursos como secuencias de cursos temáticos interdisciplinarios que se van dando y esto se encuentra en algunos currículos en donde cada año el alumno tiene que cursar un seminario que es un seminario interdisciplinario que van aumentando en complejidad y en dificultad en primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Es decir, que se hace una secuencia de seminarios interdisciplinarios en donde, en lugar de estar enfocado a un tema centralizado de un campo determinado de la formación, lo que se busca es que el alumno incluso interactúe con estudiantes de otras carreras. También aparece como interpretación de nuevos enfoques. Por ejemplo, materias que se refieren a problemas ambientales, a cuestiones de género, a cuestiones de multiculturalidad. Es decir, se han ido incorporando algunas materias que no se refieren solamente a un tema que está concentrado en una asignatura determinada, en una ciencia, la clasificación clásica de la ciencia, sino que son temas mucho más genéricos y multidisciplinarios o interdisciplinarios. También aparecen cursos diseñados especialmente por el componente formativo que tienen, haciendo algo así como un bloque orgánico. Es decir, son ciertas materias que, como habíamos visto en el currículum, con bloques, conforman un bloque en donde aparecen relaciones entre los distintos campos, digamos, del conocimiento, del saber. Cursos selectivos diseñados para facilitar la integración interdisciplinaria. Entonces, el alumno de un menú de asignaturas elige algunas que pertenecen a otros campos que no son los específicos de su campo profesional. Cursos separados que culminan con un seminario de integración. Esto también aparece en algunos... Son ejemplos de currículos existentes, quiero decir, el currículo en donde en cada año el alumno tiene que tomar materias de otros campos pero que terminan necesariamente al finalizar, como una de las últimas materias, en un seminario de integración en donde se destaca un problema interdisciplinario. Y vuelvo a decir, la marca, el eje en este momento es que sea tratado por estudiantes de distintas carreras. Es decir, que el alumno interactúe necesariamente en el tratamiento de un problema con estudiantes de otras carreras. O también que aparezca como un trabajo final de integración que el alumno tiene que realizar en la forma de una tesina, un proyecto o un trabajo comunitario como vamos a ver cuando hablemos del tema de la inclusión de la extensión de la educación experiencial en el currículum universitario. Hay muchas maneras de resolverlo como ven ustedes. No hay una única manera. A veces tomando materias de otros departamentos y otras veces haciendo trabajos muy integrados. Por lo cual, lo que se plantea no es solo como contenidos temáticos sino que exige algún tipo de forma de organización académica que lo permita. La circulación del alumno por las distintas unidades académicas de la universidad. Así como hablamos de formación general, también podemos hablar de formación básica. La formación general se refería a los conocimientos que todo graduado universitario necesita haber adquirido, haber logrado. Pero la formación básica, en cambio, es relativa a la carrera que sigue el alumno. Es básica para esa carrera. Por lo tanto, no es que sea general para todos sino que para esa carrera o esa familia de carreras por su afinidad, los estudiantes necesitan tener la formación de base que luego les permita ir creciendo en su formación. Es relativa entonces a la formación profesional. No es formación profesional, es relativa a la formación. Para esa formación profesional, ¿cuáles serían los conocimientos básicos? A eso debemos responder. Puede ser entonces como una distinta profesión. Decimos que hay familias de profesiones. Y una de las cuestiones que el diseñador debiera atender es cuáles son las familias de las profesiones que son, de las cuales la carrera en la cual ellos están trabajando forma parte de esa familia. Tiene afinidades. ¿En qué consisten esas afinidades? Identificar conocimientos y competencias básicas para familias de profesiones es uno de los trabajos interesantes porque esa formación básica puede corresponder a estudiantes de distintas carreras. No necesariamente al estudiante de una sola carrera. Habrá a lo mejor parte de la formación básica de una carrera, pero normalmente esa formación básica podría ser necesaria, útil, requerimiento para estudiantes de distintas carreras. También el otro problema, como sabemos, es cuándo se va a dar. Entonces, acá decimos, la formación básica es relativa a una profesión o a una familia de profesores. Se define desde una visión adelantada. ¿Qué quiere decir esto? Yo pienso a dónde tiene que llegar y qué necesitaría saber para poder llegar hasta allí. Por lo tanto, esto sería más bien una definición como antes decíamos deductiva. ¿No es cierto? Pero, bueno, nosotros tendríamos que pensar qué necesita saber, cuál es el conocimiento previo que necesita para dar un paso hacia adelante. La formación básica, ¿por qué es básica? ¿Por qué es indispensable para que luego pueda seguir creciendo? Tiene que ser completa. Ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Son los conocimientos previos que necesita para poder avanzar. Por lo tanto, tiene que ser completa. Lo peor que puede suceder es que no le dé todos los conocimientos previos necesarios. Tiene que ser sólida. Quiero decir que tiene que lograr, porque es la base, la base no puede ser una base débil. Tiene que ser fuerte, tiene que dar fortaleza en el sentido de que sean conocimientos duraderos, que sean conocimientos, estoy diciendo, completos, que se integren. no sirve que estén fragmentados, tienen que integrarse. Tiene que ser dinámica también, porque las bases en las ciencias y las tecnologías y las profesiones van cambiando. Entonces, no puede ser una formación idéntica a lo largo del tiempo. Va a ir cambiando, va a ir cambiando en los contenidos y en la forma de enseñarlos. El uso que tengan esos contenidos. porque en la medida en que las prácticas profesionales cambian también, la formación básica va a tener que cambiar. Entonces, el problema de la formación básica es muy delicado, muy importante y en general se lo resuelve por tradición y se enseña las asignaturas por tradición y esto no es bueno. Hay que pensarlos renovadamente, hay que, yo dije antes, hace falta un currículum que sea adaptable. Bueno, este es el caso en la formación básica es muy, muy, muy importante. Digo, también tiene que ser pregnante. ¿Qué quiere decir que tiene que ser pregnante? Es pregnante aquello que tiene la capacidad de atrapar cosas, de atrapar algo nuevo. Entonces, esta formación básica tiene que ser de tal naturaleza que todo lo nuevo que surja pueda ser incorporado a esa base de conocimientos. Es decir, que no quede inalterada. En la medida en que el alumno vaya formándose, la formación básica tendría que ir incorporando todo esto que él va aprendiendo. Es decir, que la formación básica va cambiando también con el tiempo. Por eso digo, es dinámica y es pregnante. Forma parte de una estructura de formación. Porque eso sí, cuando nosotros hablamos de formación básica no hablamos de un segmento de una formación. Estamos pensando en términos generales de la estructura completa del programa de formación. Por eso, en verdad, pienso que así como la formación general tendría que acompañar todo el trayecto de formación, la formación básica también. Yo lo proponía en mi dibujo de columnas, de formato curricular por columna, porque creo que al principio seguramente tomará más tiempo y luego irá acompañando también, en la medida en que la formación profesional lo requiera, con un tiempo destinado, vinculado al desarrollo profesional, con un tiempo destinado a la formación básica. Pero, esto que denominamos formación básica tiene que ser legitimado. Uno tiene que poder fundamentar por qué considera que eso es básico para. Hay que recordar siempre que es relativo a la profesión. Por lo tanto, cuando uno dice coloco esto como básico, tiene que poder justificar, fundamentar, por qué lo incluyó, para qué lo considera básico, qué uso va a hacer de ese conocimiento el alumno y de qué manera va a influir en su formación profesional. El componente de formación profesional es el componente llamado muchas veces técnico profesional, por el cual la definición propia de la formación incluye la posesión de ciertos conocimientos, ciertos saberes, ciertas prácticas profesionales en donde lo teórico y lo práctico en realidad se entrelazan de tal manera que uno decide qué conocimientos es necesario poseer para desarrollar la práctica profesional correspondiente. Pero ocurre que dijimos que las prácticas profesionales van cambiando con el tiempo. Hace ya tendría que decir mucho tiempo, en la Universidad Autónoma de México en ocasión de revisar sus planes de estudios ellos diferenciaron en las prácticas para las cuales había que formar a los estudiantes y la verdad es que esta diferenciación que hicieron realmente se instaló y pienso sigue siendo interesante. Ellos diferenciaron entre prácticas dominantes que son las prácticas profesionales que los profesionales de esa carrera están realizando independientemente de la generación a la que pertenecen. Los viejos, los medianos y los más jóvenes, los recién egresados tienen que poder realizar esas prácticas y las diferenciaron de lo que ellos llamaron prácticas decadentes. Yo las he llamado mejor prácticas en vía de extinción porque no es que ya sean decadentes en sí mismas sino que han ido desapareciendo. Los mayores realizan esa clase de prácticas pero los recién graduados por ejemplo ya no. Tienen otras formas de organización de su trabajo. En ese sentido las que se pueden denominar prácticas en vía de extinción no hay necesidad de enseñarlas pero sí las prácticas emergentes que son las que los recién graduados por las formas de organización actuales del desempeño profesional son los que tienen que encarar esa clase de prácticas. Debemos enseñar las prácticas dominantes y las prácticas emergentes pero para eso hay que hacer un estudio muy cuidadoso por eso yo decía recursos auxiliares necesitamos investigación necesitamos mucha observación incluso en el caso de las prácticas profesionales. ¿Quién fija entonces cuáles son las competencias? Este es un tema porque si lo fijan digamos profesionales de la vieja escuela en función de lo que ellos de su propia historia personal y de su actual ejercicio profesional es probable que no se adecuen a las prácticas que tienen que desempeñar los graduados ni siquiera los recién graduados sino los futuros graduados para quienes nosotros estamos haciendo un diseño curricular el tema entonces vuelve a ser el diagnóstico de necesidades quien decide cuál es el perfil profesional que tiene que tener esta carrera en particular sabiendo que cada institución puede optar por perfiles diferentes no es que haya un único perfil para el desempeño de las profesiones como sabemos es una cuestión de concepción de la profesión y por lo tanto hay instituciones que ponen mayor intensidad en un aspecto otras lo ponen en otro los diseñadores del currículo tienen que tomar decisiones cuando se inicia la formación profesional esta era otra pregunta repito yo creo y hay ahora una tendencia muy fuerte a que la formación profesional se inicie desde el comienzo de los estudios desde el comienzo relacionando la formación básica con la formación profesional y la formación general que es la que le abre el panorama más amplio y que las tres proseguirán a lo largo de toda la carrera a lo mejor con pesos diferentes desde el punto de vista horario digamos o de créditos pero las tres deberán integrar un proyecto integral desde el comienzo de los estudios hasta su finalización el problema entonces es definir la relación general básica y profesional ese es el tema que tiene el diseñador curricular y definir si va a haber orientaciones en el grado es decir si todos van a hacer exactamente lo mismo en un tronco común nada más o se van a ir hablando en dos ramas en donde el alumno puede tomar una orientación u otra con algún grado de especialización reconocido en el diploma o no puede no estar reconocido en el diploma pero el estudiante tiene posibilidad a partir de electivas por ejemplo de tomar distintas materias en función de sus propios intereses se puede establecer que esas orientaciones implican una división de carreras es decir que se transforman en carreras diferentes con diplomas diferentes o que hay un solo diploma que abarca digamos como un paraguas todas esas orientaciones otro tema que hay que resolver es el de la relación entre teoría y práctica cuestión que puede ser atinente a cuál es la relación entre teoría y práctica en la asignanza de cada una de las asignaturas o qué lugar va a tener la formación teórica y cuál va a tener la formación práctica en la estructura curricular si va a haber componentes por ejemplo de formación práctica exclusivamente por ejemplo estoy diciendo cuál es la relación teoría práctica teoría ¿no es cierto? como vamos a ver hay algún currículo que se ha propuesto precisamente y que está funcionando así en donde el alumno primero recibe una formación teórica y es decir no puramente teórica porque en cada asignatura hay un aspecto práctico pero el total de la formación digamos que apunta a aprender mejor la teoría y la verdad es que las universidades se ocupan de esa teoría pero también tienen que formar para la práctica entonces este sistema teoría práctica teoría es lo que se llama una formación alternante primero la formación teórica un tiempo de formación práctica exclusivamente práctica y luego vuelta a la universidad para hacer concluir finalizar la formación teórica habiendo pasado con una experiencia práctica por ejemplo Geoffrey Squires inglés dice podemos encontrar distintas secuencias curriculares vean ustedes 1990 porque estas posibilidades de 1990 hasta ahora se han ido desarrollando en muchas universidades una secuencia es primero la teoría y luego la práctica el internado de la experiencia al final luego los llamados programas sandwich el programa sandwich tiene justamente esta forma primero en la universidad por ejemplo hace dos años y medio de teoría luego se va por seis meses y en la realidad en un trabajo que no comparte con la concurrencia en la universidad sino que dedica todo su tiempo al trabajo hace práctica y luego vuelve habiendo hecho su experiencia práctica en la necesidad de conocimientos teóricos vuelve a la universidad para completar su formación teórica esos son los programas sandwich y luego también ha ido apareciendo lo que se llama el reconocimiento académico en la experiencia práctica de los saberes aprendidos en la práctica para concluir en la universidad con la formación teórica una característica que nosotros hemos visto ya varias veces y hemos mencionado es que se han credencializado con diplomas universitarios ocupaciones que no tuvieron formación formal en la universidad anteriormente esas tareas fueron cumplidas por personas idóneas que sin título universitario realizaban las tareas cuando se crean las carreras como carreras universitarias los nuevos estudiantes van a adquirir ese diploma pero ¿quién lo forma? y muchas veces lo forman los idóneos es decir aquellos que han venido desarrollando esa tarea que son los que tienen la experiencia práctica teóricos puede haber académicos pero los que tienen la experiencia práctica muchas veces son idóneos entonces estos idóneos poseen saberes hay mucha gente que posee saberes pero ¿se les puede reconocer el valor académico de esos saberes? la tendencia ha sido en las últimas décadas a reconocer los saberes esto se suele denominar el reconocimiento académico de saberes no académicos obviamente el reconocimiento no se puede hacer tomando un examen porque los exámenes son el modo de evaluación propio de las universidades pero aquel que aprendió haciendo sabe hacer y no necesariamente sabe decir o escribir nuestros estudiantes suelen decir y escribir pero no saben hacer entonces este reconocimiento académico de saberes no académicos hay que encontrar el modo que se pueda evaluar pero hay universidades que están tendiendo a aceptar a estas personas que son idóneas en un trabajo y completan su formación teórica por eso digo hay una secuencia primero teoría y después práctica por ejemplo primero teoría y después la residencia o el internado programas sándwich ya vimos como son alternantes o personas que vienen sabiendo la práctica el saber hacer que adquieren en la universidad la teoría necesaria como para ampliar su saber y poder utilizarlo en diferentes situaciones que solo la experiencia práctica no podía resolver así que la relación teoría práctica es algo que hay que analizar cuidadosamente si uno va a poner un componente específico de práctica o no en el currículo universitario cuándo lo pone y cómo lo pone también hay un componente curricular de investigación que hay que ver si se incluye en el grado o no la realidad es que en la formación de un profesional universitario alguna experiencia en investigación siempre conviene que tenga y hay distintas maneras de resolverlo yo he tomado acá ejemplos de formas en que distintas universidades o distintas carreras han resuelto esta cuestión de dar alguna iniciación y alguna experiencia en investigación a sus estudiantes por ejemplo los estudiantes trabajan en proyectos de investigación con profesores por ejemplo los profesores tienen trabajos de investigación incorporan invitan a los estudiantes que quieran pues se puede poner un cupo también a incorporarse al equipo otra se crean programas de investigación para estudiantes hay muchas universidades que han creado programas con becas por ejemplo de investigación para estudiantes de iniciación o de perfeccionamiento y esto permite que los estudiantes al momento de recibirse hayan pasado por experiencias de investigación otra estudiantes trabajan en proyectos de investigación de estudiantes más avanzados por ejemplo hay materias que exigen materias avanzadas en la carrera que exigen que el estudiante haga algún tipo de proyecto de investigación o el estudiante está preparando su tesina por ejemplo el estudiante avanzado prepara su tesina e invita a algunos estudiantes de años inferiores a que se incorporen a su equipo de investigación otra estudiantes estudian sobre artículos científicos publicados en revistas reconocidas por su seriedad en los trabajos de investigación que publican el estudiante no estudia solamente por manuales por ejemplo sino que se acostumbra muchas veces desde el comienzo de la carrera a que una fuente de información fundamental son los trabajos de investigación actualizados publicados en revistas que son reconocidas por su seriedad así que la familiarización con los métodos de investigación viene también por este lado por estudiar sobre trabajos de investigación otra posibilidad es que el profesor divide el tiempo de docencia entre enseñar y dirigir una investigación con sus estudiantes algunos profesores llegan a hacer esto por ejemplo tienen clase dos veces por semana una vez por semana dan clase habitualmente sus clases corrientes de la materia y en la otra oportunidad el otro día de la semana encaran un trabajo de investigación en el que los estudiantes van participando como parte del equipo así que se va haciendo simultáneamente el dictado de la materia y el trabajo de investigación también una forma de hacer algún tipo de introducción a la tarea de investigación es utilizar el método de investigación como estrategia de enseñanza por ejemplo el profesor plantea preguntas y los estudiantes las responden o buscan la respuesta discutan entre ellos hasta ponerse de acuerdo en las respuestas el profesor recibe las respuestas y las discute con los estudiantes es decir que el profesor va acostumbrando a los estudiantes a plantearse interrogantes y a tratar de responderlos sobre la base no de lo que el profesor ya les enseñó sino avanzando sobre tópicos que el profesor todavía no ha desarrollado se acostumbran a pensar como investigador la formación en la investigación entonces puede llegar a plantear algunos problemas sobre qué clase de problemas tiene que resolver un investigador de ciencia pura o de ciencia aplicada le quiero decir que probablemente de los dos pero nunca contestaría yo solo de ciencia aplicada y la resolución de problemas tecnológicos que implican no son exactamente iguales a los problemas científicos porque implican resolver problemas de la realidad no solo la búsqueda del conocimiento que puede ser el conocimiento por per se en los problemas científicos sino que el problema tecnológico busca no solo resolver las cosas en la realidad sino hacerlas también es decir son conocimientos diferentes en donde la combinación de las dos cosas en creo que cualquier profesión podría ser ventajosa y entonces vamos a hablar de otro componente que es el componente de educación experiencial que en este momento hay cada vez un número creciente de universidades que lo están incorporando como requerimiento curricular es decir que le están solicitando a los estudiantes que participen en proyectos de extensión en los cuales van a adquirir esto que se denomina educación experiencial como requisito como componente obligatorio del currículo no se dice en qué proyecto sino en algún proyecto normalmente bueno una forma de resolverlo es hacerlo por crédito pero puede ser simplemente un requisito que hay que cumplir ¿qué quiere decir educación experiencial? es lo que se gana justamente en esta clase de actividades en principio se realiza fuera del aula se relaciona con los propósitos del estudiante quiero decir que puede ser obligatorio que participe en algún proyecto pero él va a elegir el proyecto es diseñada y evaluada siempre por la universidad pero hay que reconocer que siempre tiene que integrar aprendizaje y desarrollo personal y la educación experiencial que justamente esa que no consiste en el trabajo convencional del aula estar sentado escuchar a un profesor tomar nota y después prendir un examen sino participar en hechos de la vida en situaciones auténticas de la vida entonces bueno la educación experiencial tiene un papel formativo que no puede ser sustituido por otras clases de formación el modelo de educación experiencial con el cual se puede trabajar es este que tiene cuatro cuadrantes como ustedes ven en donde un sistema de coordenadas encontramos que hay un eje que implica que el estudiante va a participar en un trabajo que es de alto servicio cuando el trabajo se ha hecho o se hace satisfaciendo una necesidad explícita de la comunidad de la sociedad es decir hay algún problema en la comunidad y entonces se desarrolla un trabajo y el estudiante participará en ese trabajo que es de alto servicio y es de bajo servicio cuando responde a intereses personales pero no a demandas explícitas de la sociedad y el otro eje representa que ese aprendizaje que va a realizar el alumno no se relaciona con su carrera o en el otro extremo que está integrado a la carrera es decir que es un aprendizaje que es importante para su carrera lo cual nos da cuatro cuadrantes en esos cuatro cuadrantes encontramos distintas formas de educación experiencial cuando el cuadrante es de alto servicio responde a una necesidad explícita de la sociedad pero no tiene necesariamente que ver con la carrera se dice que es un servicio solidario son los estudiantes por ejemplo que ayudan en caso de inundación a la población o que por ejemplo conocemos en nuestro país una campaña de alfabetización que manejan estudiantes universitarios que no necesariamente tiene que ver con las carreras de los estudiantes esto denominamos servicio solidario en el cuadrante alto servicio integrado con la profesión aparece lo que se denomina aprendizaje servicio aprendizaje servicio el aprendizaje servicio vean ustedes por un lado responde a una demanda explícita y por el otro forma parte de la carrera del estudiante universitario yo digo la alfabetización de servicio solidario para un estudiante universitario pero si es un estudiante de ciencia de la educación que sería aprendizaje servicio efectivamente entonces tenemos un segundo cuadrante un tercer cuadrante la práctica profesional la práctica profesional implica que responde a intereses personales por eso se llama bajo servicio pero está integrado a la profesión por ejemplo es un estudiante de arquitectura que trabaja en un estudio de arquitectura como dibujante o es un estudiante de abogacía que está haciendo un trabajo en algún estudio jurídico si en lugar de el estudiante de abogacía en lugar de hacerlo en un estudio jurídico privado puede ser lo hiciera por ejemplo en la clínica jurídica que tiene su facultad en ese caso no sería práctica profesional sería aprendizaje servicio y nos queda entonces un cuarto cuadrante que es este en donde es lo que muchas veces ha sido la tarea de los secretarías o departamentos de extensión que es actividad cultural artística hobbies deportes y en este caso sí tenemos que es de bajo servicio y además no relacionado directamente con la profesión lo que en este momento está ocurriendo es que el trabajo ya sea con servicio solidario que muchas veces es lo que se denomina voluntariado estrictamente el trabajo con aprendizaje servicio y el trabajo con práctica profesional se están estableciendo como requisitos curriculares es decir que el estudiante tiene que tener la posibilidad de incorporarse en algún momento de su carrera a algunas de estos tipos de práctica de todas estas la que suele tener mayor peso la que es el punto al cual están dirigidos los currículos universitarios es el aprendizaje servicio y hay universidades que han organizado y están organizando muy bien el desarrollo por los docentes de la universidad de proyectos de extensión que están destinados precisamente a que el estudiante realice actividades de aprendizaje servicio lo cual tiene ciertos requisitos para que efectivamente lo que pesa es el aprendizaje lo que interesa el servicio tiene que ser de muy buena calidad porque si no la universidad no puede asumir el compromiso de que va a realizar esa tarea pero lo esencial es que aprendizaje realizan los estudiantes por eso la evaluación de la extensión de los proyectos de extensión es un tema interesante y hay que mirarlo desde distintos puntos de vista otro componente que es un componente que cada vez en las últimas décadas se ha ido haciendo más importante es el de la denominada empleabilidad algunos la llaman empleoabilidad ¿no es cierto? porque uno de los problemas que apareció es que los estudiantes con cierta los egresados con cierta facilidad con título universitario conseguían trabajo pero no necesariamente lo conservaban y en el momento en que se hace un estudio de esta cuestión de por qué no lo conservan es porque encuentran que han aprendido muchas cosas teóricas a lo mejor en la universidad pero tienen dificultades para utilizarlas en el trabajo el empleo del cual se habla no necesariamente es un empleo externo sino que puede ser autoempleo pero el autoempleo el hecho de poder trabajar y seguir adelante con ese con ese trabajo se descubrió que tiene ciertos requisitos y eso se comenzó a estudiar y hoy se ha instalado como un tema que es motivo de discusión qué quiere decir qué es lo que se espera pero quiero decir que cada vez se va instalando con más fuerza por eso no puedo dejar de mencionarlo los servicios de los productos tienen que tener un alto valor agregado ¿por qué? para que un país pueda funcionar produciendo bienes y servicios con alto valor agregado necesita una población que esté suficientemente preparada porque si no lo único que puede hacer es exportarlos pero si produce bienes y servicios con alto valor agregado la población tiene que estar en condiciones de poder consumirlos eso es lo que estamos diciendo acá en una economía basada sobre conocimientos es indispensable que la educación superior esté extendida a la mayor cantidad de la población y hoy es algo que me parece que todos sabemos pero que para eso necesitamos que concluyan la escuela secundaria puedan ingresar a la universidad y puedan permanecer en ella y concluir sus estudios la formación para la empleabilidad fue estudiada precisamente viendo que era se hicieron muchos estudios de investigación se comenzaron en Inglaterra hoy ya digamos que se han extendido al mundo se vieron que los graduados universitarios tienen las competencias que existe que hoy exige una economía del conocimiento entonces se hicieron encuestas se hicieron entrevistas de todas clases a empleadores a graduados y a las universidades yo tengo acá algunos resultados la empleabilidad se define así esta definición es más o menos la definición que universalmente se utiliza la empleabilidad es el conjunto de conocimientos habilidades destrezas y atributos personales que hacen que los graduados tengan posibilidad no solo de acceder al trabajo sino de conservar el empleo y de ser exitosos en la ocupación elegida con beneficios para ellos mismos para la economía y para la sociedad en general entonces la empleabilidad para ser sustentable en el tiempo requiere que la gente sea educable en el tiempo es decir que la gente vaya cambiando también porque a lo mejor como dije conserva el trabajo solo si es capaz de seguir adaptándose entonces tiene que adaptarse a nuevos sistemas productivos a nuevas formas de trabajar y la formación entonces para la empleabilidad es muy difícil de resolver uno de los primeros que habló de empleabilidad fue Max York inglés especialista justamente en cuestiones de currículo universitario que dice para facilitar el desarrollo de la empleabilidad no es suficiente aplicar el enfoque tradicional la combinación de clases magistrales seminarios y aprendizaje guiado la empleabilidad requiere otra cosa vean ustedes no clases magistrales seminarios y aprendizaje guiado ¿qué requiere? bueno ya fue su pregunta y ellos Knight y York Knight trabajaba y sigue trabajando con York preguntan ¿qué conocimiento requiere la empleabilidad? ¿qué requerimientos hace falta no solo para que acceda al trabajo sino para que lo conserve? para que si es autoempleo se inicia una actividad la puedan proseguir conocimientos con comprensión de las disciplinas y de otras materias pertinentes prácticas habilidosas inteligencia académica e inteligencia práctica es decir no solamente poder resolver problemas por ejemplo sino resolver situaciones en la práctica creencias positivas sobre la eficacia del conocimiento y sus aplicaciones es decir que valga la pena saber creer en el conocimiento y metacomunición saber sobre el conocimiento y el propio conocimiento entonces como digo se hicieron muchas investigaciones yo voy a tomar algún ejemplo por ejemplo un estudio de Mason y otros también en el Reino Unido era una encuesta donde se preguntaban ¿ustedes graduados hacen uso directo del título de su diploma? ahí donde están trabajando ¿qué uso hacen de los otros saberes que adquirieron en la educación superior? ¿a qué conocimientos se les dio más importancia la enseñanza en la universidad? veamos algunos resultados los resultados de la encuesta si usa el título vean ustedes que dependen de la carrera si usa mucho vamos a ver el título hubo otros saberes que adquirieron en ciencias biológicas usa el título el 41% es decir casi la mitad lo usa pero otros saberes también no son solamente los saberes de su profesión en negocios el 56% usa el título y otros saberes el 46% en informática el 65% usa el título y 38% otros saberes en diseño el 69% usa el título y el 62% el título los otros saberes en historia el 20% usa el título y el 70% usa otros saberes el total daba que según las carreras la media sería el 51% usa el título y el 46% otros saberes con lo cual uno dice otros saberes bueno ¿qué otros saberes? veamos distintos resultados entonces se preguntó ¿qué se enseñó con mayor énfasis en la universidad? y acá también ven ustedes en ciencias biológicas que se enseñaron las disciplinas el 100% que se enseñaron saberes académicos el 91% a trabajar autónomamente el 88% destrezas laborales el 75% cuestiones de la vida real el 41% experiencia laboral el 31% negocios el 22% pero si ustedes miran este cuadro porque es muy interesante yo les recomiendo que lo miren con cuidado las diferencias que hay según las carreras son también muy interesantes porque no se les da el mismo peso según la carrera a la enseñanza de las disciplinas de las disciplinas de saberes académicos al trabajo autónomo al trabajo laboral depende depende entonces el tema es y después que usan que necesitan usar porque a eso se les dio peso pero que necesitan usar acá es resumido los resultados de muchas investigaciones que se hicieron en donde la pregunta era que competencias ayudaron más a los graduados en su empleabilidad y vean ustedes identificar y acceder a información computación y TIC manejo de datos numéricos resolución de problemas presentación oral comunicación escrita comunicación oral a trabajar independientemente a trabajar en equipo hacer contactos y trabajar en red comprender los problemas de los clientes comprender diferencias interculturales ¿qué competencias ayudan más? ¿son las competencias profesionales? porque acá lo interesante es que son esas competencias que corresponden más a la formación general al desarrollo de habilidades y capacidades genéricas que a lo específico específico de la profesión lo cual no quiere decir que no necesitaran el título profesional y saberes propios de la profesión pero acá lo que se está diciendo es o miran ustedes cómo enseñan cómo estudian los estudiantes cómo evalúan y qué evalúan si lo único que evalúan son los saberes técnicos científicos con eso no les va a alcanzar para conservar el empleo o para generar su propio empleo necesitan todas estas otras cosas que dependen mucho más de cómo se enseñan y cómo estudian y cómo aprenden los estudiantes que los temas específicos profesionales de las distintas disciplinas estas investigaciones eran de digamos 2003 acá tomé otro trabajo de Grüningen cómo auto-evalúan los bachelors los bachelors son los que hacen los primeros años de la universidad antes de entrar a la escuela de posgrado que es la profesional cómo evalúan los bachelors sus niveles de competencia vean ustedes 2008 y acá se van a encontrar que en cuanto a conocimiento algunos consideran que es demasiado alto no son muchos los que consideran que es demasiado alto lo que se les enseña pero también hay un porcentaje importante que consideran que es demasiado bajo y que es justo en conocimiento el 49% en estas prácticas del 58% solamente el 64% de trabajar con otros e independencia el poder ser independiente y tomar decisiones autónomas el 64% o el 67% perdón el 67% a tener capacidad de tomar decisiones del 52% cuando esto es fundamental para un profesional capacidad de comunicación el 57% otros consideran que es demasiado bajo el 35% demasiado bajo y solo el 11% considera que es demasiado alto seguridad en sí mismo que un profesional debiera alcanzar solo el 58% el 25% dice que es demasiado bajo y el 22% que es demasiado alto es decir que lo deseable sería que todos dijeran 100% pero nos encontramos acá que hay una variabilidad muy grande y que el porcentaje de lo que consideran que es justo no es demasiado alto es decir que parecería que hay un déficit y entonces tomé un trabajo del 2018 este es de una universidad inglesa también de Montfort University en Leicester yo por ahí tengo el referente bibliográfico yo creo que es un trabajo largo es interesante tomé solamente esto ¿qué quieren los empleadores? lo voy a leer aunque rápidamente pero los invito a hablarlo más despaciosamente a ustedes confiabilidad personalidad imaginación habilidades de comunicación clara y sucinta autoconciencia sentido común autoconfianza pero no demasiada capacidad de escucha flexibilidad adaptabilidad comprensión de la cultura organizacional buenos modales buena presencia puntualidad compromiso positivo competencia técnica integración motivación entusiasmo dedicación experiencia laboral como vamos a ver no les interesa tanto qué experiencia laboral el asunto es que hayan trabajado alguna vez relevante esa experiencia compromiso trabajo profesionalidad que sean individuos preparados para impulsarse a sí mismos y trabajar fuera de su zona de confort lealtad capacidad de mantener la confidencialidad que sean personas capaces de administrar su tiempo así como todas las habilidades transferibles estándar tales como la comunicación oral y escrita el trabajo en equipo el trabajo independiente manejo básico de técnicas de información y matemática análisis y toma de decisiones y el ser confiable dicen ellos fue mencionado repetidamente es decir que es interesante porque en el 2018 volvemos a encontrar que si bien el conocimiento técnico es importante todas las otras habilidades que se las suele denominar blandas o genéricas son importantísimas y todas ellas dependen de la vida en la universidad de la forma de enseñar de la forma de aprender del tipo de estudio que realizan los alumnos es decir que acá encontramos con toda claridad que no se trata solo de pensar en un diseño curricular en donde todos escriben un papel porque acá lo que es importante son las relaciones personales el involucramiento de los estudiantes en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades que en algunos casos como vamos a ver el problema es que hay atributos personales que se ponen en juego no todo se puede aprender pero se puede aprender y eso es la investigación lo ha demostrado se puede aprender mucho más que lo que uno cree porque se piensa que hay gente que tiene dotes y hay gente que no las tiene sí todo lo tiene en un parámetro suficiente como para poder desarrollar estas habilidades que son necesarias entonces las respuestas quiero decir que desde que se empieza a trabajar con la empleabilidad hasta ahora son semejantes son semejantes y los varios trabajos que hay del 2018 apuntan a eso mismo los empleadores dan importancia a la experiencia laboral previa no importa la naturaleza del trabajo la capacidad para adaptarse al puesto de trabajo y la capacidad para el desarrollo profesional continuo es decir seguir trabajando después de haberse graduado seguir aprendiendo después de haberse graduado se ponen en juego alfabetizaciones y en realidad una variedad de alfabetizaciones tan grande que algunos las llaman multialfabetizaciones en realidad lo que se llama multialfabetización es en sí mismo un concepto distinto donde todas estas alfabetizaciones juegan en conjunto no están separadas sino que efectivamente conforman una forma de pensar de ser de ubicarse en el mundo que no está fragmentada no está segmentada sino que digamos se estructura de manera muy compleja en cada una de las situaciones en las que uno vive y las experiencias que tiene decimos alfabetización matemática científica tecnológica audiovisual digital de la interacción social también se considera que para esto hace falta una alfabetización típica en investigación artística lingüística en salud pública porque de eso depende también las decisiones que uno toma para uno y su familia la alfabetización en el manejo de información y para esto digamos que hay que desarrollar distintas clases de pensamiento yo me limito acá a recordar que es necesario desarrollar en los estudiantes el razonamiento analítico sintético inductivo deductivo analógico fundamental porque es base de la creatividad abductivo es decir la capacidad de formular hipótesis o conjeturas y el razonamiento intuitivo que es absolutamente importante que nunca puede ser rechazado simplemente se puede pedir fundamentación pero la intuición la intuición es muy importante así que hasta acá llegamos nosotros con este paso y luego vamos a seguir con los otros pasos del diseño curricular porque nos faltan algunos puntos que son muy importantes un poco lo mejor hay vamos a seguir con los otros pasos